¿Señor, el panorama que vive Celaya con incendios de vehículos en carreteras? Bueno, muy buenos días. Efectivamente, tenemos ahorita nosotros aquí en Celaya dos eventos que ya fueron atendidos. Tenemos un conductor de un transporte lesionado, ya atendido en el hospital estable. ¿Y de hecho no falleció? ¿Qué varía que se ha mencionado? No, no tenemos la información que tenemos ahorita. La persona está estable, está en el hospital, fue atendido en ese sentido. Y los dos vehículos que nos hicieron aquí en Celaya, hay otros eventos en Juventino, que también Celaya está atendiendo a través de Protección Civil y Homero. Estamos apoyando en ese sentido. La madrugada mañana de hoy tuvimos una agresión a los compañeros en Rincón de Tamayo. Traemos operativos permanentes ahorita para dar con los responsables. Tenemos que hasta ahorita un compañero lamentablemente falleció y dos compañeros. ¿Qué lesiones tienen los policías y el chúfer? No, no tengo. Sé que están estables. Esa es la información que yo tengo. ¿Dónde se lleva esto del transporte público? En la alterna Villagrán. ¿Cuántos vehículos van, señor, incendiados en la región? Aquí en Celaya, dos y otro intento de incendio. Serían tres aquí en Celaya. ¿Ubicados en dónde? Uno en la alterna Villagrán, otro en el tema de los oríos y otro en la zona industrial de la México. ¿Qué medidas se está tomando? Tenemos todas las tropas desplegadas, Protección Civil y Homero están desplegadas. Incluso estamos apoyando a los otros municipios aledaños. En ese sentido, ahorita ya está todo controlado, está todo tranquilo. Están las vialidades completamente abiertas. La vida normal de Celaya sigue. ¿Se acuerdan los mensajes donde se informa? Eso es falso. Los mensajes que están circulando son falsos. Sí les pediría de favor que hagan caso omiso a los mensajes falsos en ese sentido sobre amenazas, sobre estoques de queda. Eso es completamente falso. Lo hemos reiterado. Hay que hacer un buen uso de las redes sociales. Son muy buenas para comunicar, pero también afectan mucho la tranquilidad de la ciudadanía porque se distribuyen muchos mensajes falsos. Sí les pido y también lo más importante es desmentir que en realidad está sucediendo todo eso que dicen, eso es falso y todo lo que están mandando. Secretario, ¿hay eventos multitudinarios este fin de semana? ¿Se podrán realizar? Claro, tenemos toda la operación permanente. Hoy tenemos otra reunión operativa para final detalle. Aquí estamos, Sedena, Guardia Nacional, FESPE, Policía Municipal, Fiscalización, Protección Civil, Bomberos, Tránsito, Policía Turística y Comercial, todo y las propias instituciones deportivas. Estamos ya perfectamente coordinados para la seguridad del evento que estamos seguros se desarrollará sin ningún, sin ningún, solo eso. ¿Oigan, ¿cómo detenidos hoy derivados de estos hechos? Todavía no. ¿Cuál es que no hay mucha impunidad como para que sientan que pueden llegar a Silaya y a los municipios? Está demostrado, está demostrado. El intento que hicieron antenoche, tuvimos varios detenidos, varios detenidos y posiblemente esta sea una reacción de las actuaciones que hace la Policía Municipal de Silaya y la Secretaría en su conjunto. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es el mensaje para la población en este día? Seguir trabajando, estamos trabajando. La ciudad está tranquila en ese sentido. Tenemos dos, tres eventos que ya fueron atendidos y seguiremos trabajando y atendiendo las situaciones. ¿Las líneas de transporte pueden seguir operando? Se están trabajando normalmente, se están trabajando. ¿Se han pensado en, no han dialogado con el alcalde en la necesidad de que también intervenga la Marina y no solo el Ejército y la Guardia Nacional? Porque la Marina no entra si no lo pide el municipio. No lo sé, son temas que ya le tocarían al Estadio de la Federación. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias.